qué tal hola a todos bienvenidos nuevamente a Revised Shure Repair pues aquí estamos nuevamente listos para trabajar en este día tenemos otro un proyecto pequeño en realidad son estas botas y todo lo que vamos a hacer es cambiarle las tapas a los tacones y ponerle un protector de suela este cliente no quiso pagar digamos por tener suelas de cuero otra vez es un poco más caro que la protección pero siempre ayuda de hecho nosotros recomendamos que cuando compres zapatos de cuero pues los uses unos días y los lleves a una reparadora de zapatos que le pongan una protección ¿para qué? para que de esa manera prolongues el cuero debido a que es más caro poner suelas de cuero que solamente poner protecciones pero hay personas que les gusta así el puro cuero que les gusta caminar en el puro cuero incluso como suena y lo dejan así, está bien es por eso que se llaman soul protectors o soul savers pues porque protegen y te guardan la vida de tus suelas entonces es un trabajo pequeño y a la misma vez pues le vamos a dar una una boleada ahí ligerita entonces como pueden ver hemos hecho trabajos que hacemos de restaurar el cuero y todo eso y lo hacemos pero mayormente lo hacemos cuando son suelas completas incluimos el trabajo en cada reparación incluimos una boleada básica sencilla que es la que le vamos a dar a estas botas pero también hacemos trabajo de restaurar el cuero y pues esa parte obviamente cobramos por eso pues nuevamente aquí vamos con este proyecto y a ver qué tal espero que te guste el video gracias y bueno pues lo único que vamos a ocupar pues aquí tenemos los soul protectors y aquí están los tacones pues es un trabajo sencillo lo único que tenemos que hacer es marcar en cada zapato en cada suela nos podemos dar cuenta hasta donde es que pisa uno entonces un poquito para atrás una media pulgada para atrás de donde pisa uno es que se raspa y de ahí para adelante se pone la suela y las tapas pues obviamente del tamaño que sea entonces vamos a remover rápido estos tacones y vamos a empezar a trazar esto estas tapas están muy viejas ya de hecho están se cristalizaron y se están cayendo a pedazos se hicieron era hule pero se terminó poniendo tieso pues se hizo plástico ya ahí está miren aquí de aquí para adelante vamos a raspar un poco para que pueda tener buen agarre el pegamento no se puede ni agarrarlo aquí eso que está no se puede poder afloz está vamos a raspar un poco vamos ajar y a ah 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 este es un trabajo rápido de hecho un trabajo ¡Suscríbete! Ahí está, mire, ya está listo para poner el pegamento, como le dije, esto es un trabajo rápido. ¡Suscríbete! 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 Ya se va viendo un poco más, más decente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí está, ya está lijado, entonces vamos a limpiarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y al final vamos a pintar todo el cerco y el tacón. Vamos a poner un poco de glicerina aquí arriba. Vamos a pintar todo el cerco. Gracias. Y puede ver un poco de glicerina aquí. Miren, solamente con una lavada con jabón de calabaza. Le vamos a pintar todo el cerco y le vamos a poner un poco de crema de lustrar. Y nada más, como le dije, es una limpiada. Y nada más, como le dije, es una limpiada básica. En realidad las botas no están maltratadas, no necesitan de mucho. Pero cuando traen a reparar cosas no cobramos por esto. Entonces es por eso que lo hacemos. Pues básico, pero en realidad es... Con eso basta. Gracias. 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 Bueno, ya terminamos las botas. Quedaron. Como te dije, no estaban muy dañadas de la parte de arriba, pero aún así le dimos una lavada y una boleada. Pues ahí está, mira. Le cambiamos las suelas, le cambiamos... Bueno, le pusimos protectores de suelas y le pusimos tapas. Entonces, pues esa es la mejor manera de prolongar la suela de tus zapatos, de tus botas, poniéndoles un protector de suela. Y siempre recuerda cambiar las tapas a tiempo, antes de que llegues a la base del tacón. Porque cuando gastas eso, pues tenemos que reconstruir eso. Y pues como en todo, entre más trabajo, pues se cobra más. Pues espero que te haya gustado el video. Bueno, pues muchas gracias por mirar el video nuevamente. No me canso de agradecer a los nuevos suscriptores. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por comentar. Gracias por darle like a los que les dan. Y recuerden, gracias a ustedes, a personas como ustedes. Es que nosotros nos vamos haciendo reconocidos. Gracias, de verdad. Bueno, muy en especial a Mario Podolan, que está en Eslovaquia. Roder, un saludo hasta allá. Gracias por tus buenas vibras y tus buenos deseos. Te deseamos lo mismo aquí en la reparadora de calzados, pues como persona. Que estés bien. Que salgas adelante. Y gracias y ojalá hoy en día se vuelvan realidad tus deseos, que también son los míos. Y un saludo para Yair Antonio, que dice que está en Panamá. Que si pudiera me mandaba sus botas desde Panamá, pero que está muy lejos. Roder, muchas gracias. Pues es suficiente con tu comentario. Tus buenas vibras. Y pues la mejor manera que puedes apoyarnos, si no nos puedes traer trabajo, obviamente, porque está muy lejos. Pues es suscribiéndote al canal. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas. Está Francisco Montiel. Está GOC1977. Gracias a todos. Si me faltó uno por nombre, discúlpenme. Voy a tratar de ser más cuidadoso en tomar en cuenta a cada suscriptor. Entonces, muchas gracias. Y gracias a ustedes es que vamos para arriba poco a poco. Entonces, si te gustó mi trabajo, recuerda. Estamos aquí en el este de Los Ángeles. Revive Shoe Repair. Si estás aquí en el área local, pues adelante. Recuerda, puedes ir a Instagram. Y chequear los trabajos que he hecho uno por uno. Ahí tengo todo tipo de trabajos. Reparaciones de bolsas. Reparaciones, obviamente, de zapatos. De todo tipo de reparación. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.